hola mis amigos cómo están como siempre y su amigo simon hola soy simon cómo están mis amigos ahora vamos a platicar de lo que es la diferencia de un boston terrier con un bulldog francés mucha gente se pregunta no qué diferencia hay entre un boston boston terrier y un bulldog francés ahora les vamos a presentar un poco la diferencia del boston terrier y del bulldog francés este es un boston terrier y este es un bulldog francés bueno cuando los cachorros nacen vamos pasando el tiempo a los dos meses los bulldog francés se afilan un poco como pueden ver si se afilan un poco de su ciclo y a veces mucha gente pregunta oye me engañaron no es un bulldog francés es un boston terrier pero es normal no o sea no se mortifiquen o sea no pasa nada pero el boston terrier es un terrazo es un animalazo no a mí se me figura mucho más como tipo boxer no los boxers son igual que el bulldog francés son muy niñeros muy amorosos igual que el bulldog francés es un animalazo no aquí está mi amigo simon y les hola soy simon me voy a los eeuu prontamente seré campeón prontamente será campeón nuestro amigo simon se va a california de los eeuu como pueden ver este yo manejo pues pedigrí internacional no manejo exóticos porque no me gusta pero yo respeto a toda la gente que maneja sus perros exóticos que bueno no que padre que cada quien maneje lo que su género no su área pero yo sigo siendo a la antigüita no manejo como el french bulldog normal no o sea lo que es federación canófila que le da exportación y que sus papás compitieron y que son avalados a nivel mundial no pero ahora que está de moda los exóticos bueno cada quien no lo respeto mis amigos y les mando un abrazote ojalá y que todo les dé brillo y que les vaya muy bien bueno como les decía bueno vamos al grano no el boston terrier es muy parecido al bulldog francés sobre todo cuando están pequeños cuando son bebés a veces que no me los vayan a poder engañar no porque te dicen ah mira que bonito bulldog francés y no sé cuánto y como son muy parecidos de bebés al mes mes de una semana te dicen mira este es un mundo francés pero luego mira la diferencia entre el mundo francés y el boston es que el boston es más a perfilado es como tipo boxer sus orejas son no son como murciélaguito como tienen ellos sino que son como puntiagudas y son más delgaditos no son más delgaditos y sus patas son muy largas son larguitas ahí te voy a mostrar unas fotos donde lo vas a poder apreciar ah mira para que puedas apreciar el boston terrier y el bulldog francés boston terrier y el bulldog francés si ellos son como te decía dale un poco a la pantalla de stock y vas a poder apreciar lo que es el bulldog francés y el boston terrier los dos son perros que son muy niñeros quieren mucho la familia son perros de casa son perros que quieren mucho a los niños son muy falderos son perros chiquitos pero a mí me da más el boston terrier como que un poco más de carácter nosotros antes creábamos boxer pero si tú quieres un perro más vamos más chato con musculatura más fuerte más cortito más elegante bueno yo le voy al bulldog francés porque yo creo que el bulldog francés pero también el boston terrier es para niños para casa ellos son muy falderos son de raza pequeña igual que el bulldog francés como puedes ver aquí al simon si entonces no se me mortifiquen porque a veces bueno tampoco me los puedan engañar no miren ahorita los voy a presentar a por ejemplo ven acá a mi vampira mi vampira es ya una perrita que va a cumplir un año como la pueden apreciar la diferencia del boston terrier vamos a poner el como te decía el boston terrier pues es mucha no o sea los bulldog francés son muy chatos como te decía sus orejas son ovaladas y son perros que tienen mucho músculo es el boston terrier el boston terrier pues es como más tipo boxer no más su cara es muy afilada no tienen el cráneo tan grande como él como el bulldog francés las orejitas son más este tipo como te puedo decir como si se las hubieras cortado como se las cortan a los boxers tipo puntiagudas y son delgaditos y más como más altos no a ver vamos a preguntarle a mi amiga alexa alexa quiquipedia al exachado quiquipedia que nos diga a cuáles son las diferencias y por cual te vas no por el mundo francés o por el o por el boston terrier Como siempre, su amigo Kike, a ver, Alexa, por favor, Alexa, chao, ¿me podrías mandar la historia? Sí, amigo Kike, con mucho gusto te voy a decir la diferencia entre el Bulldog francés y el Boston Terrick. ¿Cuál es mejor para ti? El Bulldog francés y el Boston Terrick son dos razas que encabezaban las listas de mascotas que buscan ser los mejores compañeros caninos. Ambas razas comparten un linaje similar, aunque son dos perros muy diferentes, notarán las mismas caras blandas y cuerpos pequeños y ruminosos. Sin embargo, si no eres muy observador y no sabes cuál es cuál, es posible que no puedas distinguirlos. Entonces descubramos más similitudes y diferencias. La historia del Boston Terrick y del Bulldog francés. Estas dos razas son tan únicas una como la otra, pero te aseguro que llegarán rápidamente a tu corazón. Antes de entrar a sus diferencias, es interesante notar que estas razas se vieron por primera vez durante el siglo XIX. Y este tiene al Bulldog inglés como su antepasado. Han jugado bien su papel en la historia canina y ambos se han convertido en mascotas populares por derecho propio. Como ahora sabemos, el Bulldog Terry francés fue favorecido por los fabricantes de encaje en Inglaterra. Fueron llevados a las calles de París y pronto se hicieron populares entre las parisinas. Estos perros eran cruces de Bulldog inglés y algunos francés del local. Antes de ser reconocidos, el Bulldog francés Terry estaba peleando con otros perros debido a sus características físicas y ventajosas. Su cara plana le permitía morder y respirar y sus orejas puntiagudas dificultaban que los perros oponentes tomaran cruzarias. A medida que desminuyó el deporte de sangre canina, los Bulldog francés se convirtieron en mascotas de compañía popular. Con la cría selectiva se hicieron más pequeños y con temperamento más amigable. Ahora son los francés modernos que ahora conocemos. En comparación del Boston Terry, el perro era del linaje desconocido de Bull y Terry. Y este perro se convirtió en el antepasado del Boston Terry que conocemos ahora. En el año de 1889, esta raza se ha vuelto extremadamente popular y fue de los pocos caninos famosos que vino de América. El American Canel Club AKC conoció al Boston Terry como en 1893 y mientras al Bulldog francés lo reconoció seis años después, en 1898. Bulldog francés versus Boston Terry. Tienen algunas características similares como los hocicos cortos, ojos de insecto y colas mínimas. Pero si miras más de cerca descubrirás la evidente diferencia. Colores y marcas. El Bulldog francés es conocido por sus coloridos abrigos como atrigado, fibrael, cervantillo y crema. Por otro lado, los Boston Terry son conocidos por las marcas de estilo de smokey. Su diferencia de hocicos. Ambas razas tienen mandíbulas anchas y cuadradas y el hocico corto, casi aplanado. Los Bulldog francés tienen una nariz extremadamente corta con pozos nasales anchas y una línea notable en el medio. Del mismo modo, los Boston tienen narices negras, anchas y con una línea bien definida en sus pozos nasales. Estas dos razas son branquicefálicas y son brambensas a problemas de salud con condiciones respiratorias. Nivel de actividad. Los Frenchie y los Boston Terry necesitan niveles moderados de actividad física. Los Boston Terry son más activos que los franceses, ya que pueden ser grandes explosiones de energía. A estos caminos con smokey les encanta saltar, correr, jugar, a buscar. Y son grandes amigos corriendo. Sin embargo, sus hocicos cortos les hacen propensos al sobrecalentamiento. Del mismo modo, los franceses con sus cuerpos sustanciales son más relajados y ágiles. También son juguetones y las camitadas largas y las camionetas cortas son actividades ideales para ellos para mantenerlos delgados y saludables. El Boston Terry y el tamaño del Bulldog francés. El Bulldog francés es conocido por cualquier cosa tonta. Estos perros tienen patas cortas, robustas y un cuerpo triangular. Muy luminosos para combinar. Tienen una cara plana y gruesa y orejas puntiagudas. En general, los franceses tienen de 15 a 17 a la cruz y pueden pesar de 10 a 25 libras en la edad adulta. Pueden vivir de 10 a 13 años. En comparación a los Boston Terry se portan con grasa. Tienen cabezas grandes, colas cortas, orejas puntiagudas y cuerpos bajos y formidos. Y aunque tienen caras planas, es un conjunto menos luminoso que el Bulldog francés. Estos pueden crecer de 11 a 12 a la cruz y a pesar de 16 a 28 libras. Su vida útil típica es de 10 a 14 años. Temperamento del Bulldog francés como el del Boston Terry. Aunque pueden ser pequeños, de tamaño pequeño, también los Boston Terry como los Bulldog francés tienen personalidades muy diferentes. Ambos son razas amorosas y amigables. Son excelentes compañeros cariños para todo tipo de familia y de mascota. Los Boston Terry son mascotas ferozmente cariñosas y amorosas. Está a la altura de sus apodos, el caballero estadounidense. Más aún, son animados y divertidos, alertas e inteligentes. Aunque pueden tener una explosión de energía en un punto, luego quieren acurrucarse y acurrucarse y así. Por otro lado, los Bulldog francés son conocidos como pequeños payasos por su personalidad amigable y descaraba. Les encanta hacer reír a sus dueños y siempre están dispuestos a abrazarse. Los franceses se llevan mejor con otras boscotas que Boston Terry. Los Boston Terry en rara vez son agresivos, pero a menudo trabajan para obtener lo que quieren de ti. Son más propensas a sufrir la ansiedad por separación que los franceses. Ten cuidado con el comportamiento destructivo de morder, rascar y masticar. Son buenas estas razas con las familias. Los franceses son muy famosos entre los niños y los miembros de la familia. Les encanta pasear y tiempo con sus seres queridos o jugar con la pelota en el jardín. Del mismo modo, los Boston Terry son mascotas amorosas para sus familias. Llevarán a los niños muy rápido y los amarán como a sus dueños. A pesar de sus cuerpos pequeños, los Boston Terry también disfrutan jugando y corriendo en el jardín. Además, debes saber que estos dos perros son famosos por sus ronquidos. Ambos tienen caras danas, por lo tanto, tienden a roncar y hacer ruidos como sirvidos cuando duermen. Sin embargo, estos dos descubrirán que los franceses tienen ronquidos más fuertes que los Boston. Pero, de cualquier manera, debes preparar a tu familia para una vida de ronquidos y cachorros ruidosos cuando toman cualquiera de estas dos razas. Preguntas frecuentes del Frenchie y del Boston Terry. El Boston Terry son pequeños, fundadosos y juguetones. En general, se llevan bien con otras mascotas, especialmente cuando se crían juntas. Por otro lado, los franceses pueden ser demasiado mimados y pueden tener tendencias sobre otros perros. Ambos son razas que pueden ser tercas y necesitan una socialización temprana que pueden tener buenas relaciones con otras mascotas de la familia. ¿Son los Boston Terry más saludables que los mundo francés? Tanto el Frenchie como los Boston corren el riesgo de tener condiciones de salud que se acompañan a su raza. Los franceses tienen más riesgo de tener síndrome de las vías respiratorias branquicefálicas, mientras los Boston Terry son más propensas a desarrollar sordera y enfermedades oculares como la glucoma, la catarata y la úlcera corneal. ¿Son los Boston Terry perros perezosos? Los Boston Terry no son necesariamente perros perezosos, pero les encanta acurrucarse y acurrucarse dentro. Estos perros no requieren mucho ejercicio y pueden contentarse y quedarse en espacios pequeños. Las camitas cortas y regulares son suficientes para mantenerlos delgados y saludables. Y eso es todo, mi amigo Quique. Al elegir un blog francés y Boston Terry no es una decisión fácil de tomar. Ambos son adorables mascotas y familiares. El Frenchie puede ser una joya de la corona de tu familia que te hará reír y amar a lo largo de sus años. Alternativamente, los Boston Terry son mascotas altamente inteligentes e ingeniosas. Estos dos también pueden ser muy emotivos y pueden no funcionar bien si se les deja solos, especialmente al Boston. Por lo tanto, debe considerar el tipo de estilo de vida que tiene antes de tomar cualquiera de estas dos razas. Y ahora sí es todo. Me dio mucho gusto salir aquí en tu video y muchas gracias por invitarme. Ok, mi amiga Lexa, un saludo desde tu casa. Mi Lexa aquí en Wikipedia. Ok, entonces ya saben la diferencia entre el Bulldog francés y el Boston Terrier, ¿no? Ya más o menos, porque mucha gente no sabe. Y a veces te pueden engañar, ¿no? Te dicen, mira, tu perro es Bulldog francés y sale Boston Terrier. Ya saben la diferencia, ¿no? Son más delgados, son más altos, sus orejas son puntiagudas. Y eso sí, pues, más largo. Bueno, como siempre, les mandamos un abrazote. Aquí con mi amiga La Vampira. Y les, hola mis amigos, ¿cómo están? La Vampira les manda saludos. Bye, bye. Como siempre, un saludo. Bye, bye.